Ojalá el Partido Socialista, que ha cambiado de idea en los últimos tiempos, en varias ocasiones, siga reflexionando y no vaya a un proyecto multipartito donde de verdad Navarra pierda grandes de los activos que tiene. Es el mensaje directo de la presidenta del Ejecutivo, al que fuera su socio de gobierno, el Partido Socialista. Yolanda Martina le pide que deje de flirtear con los partidos nacionalistas y critica que el Parlamento asegura apruebe leyes inconstitucionales a sabiendas. Buenas tardes. La presidenta del Gobierno ha calificado de preocupante la línea que dice está llevando la Cámara Foral. Yolanda Martina ha analizado la actualidad política y económica de la comunidad en un desayuno informativo. Enseguida lo repasamos todo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Además, la presidenta del Gobierno ha anunciado que su Ejecutivo está en conversaciones con Iberia para aumentar los vuelos en el aeropuerto de Noain en los próximos meses. Y hablando de infraestructuras, una que no peligra, según el propio consejero de Fomento, es el tren de alta velocidad. Zarraluqui ha dicho hoy en el Parlamento que las obras pueden continuar con normalidad. Defiende la legalidad y la vigencia de la declaración de impacto ambiental para la construcción del tramo Pamplona-Castejón, a pesar de que exista una sentencia contraria. Y la crónica laboral sigue marcada por las diferencias sindicales en la empresa Faurécia y Orcoyen, una de las proveedoras de Volkswagen Navarra. Los sindicatos mayoritarios, el iLab, han anunciado que seguirán de huelga indefinida porque dicen que es el deseo mayoritario de los trabajadores. Piden la readmisión de las 11 personas despedidas. UGT y Cuadros les piden que se sumen a su preacuerdo firmado con la empresa. Hablar por el móvil, mirar el navegador o incluso leer papeles mientras conducimos, las distracciones al volante pueden salir caras y son una de las principales causas de accidente. Hoy acompañamos a esta patrulla de policía foral que estos días realiza controles en nuestras carreteras. Esta acción es muy importante, el teléfono móvil e incluso en manos libres. Hay estudios que dicen que después de un minuto y medio conduciendo, el conductor deja de percibir el 40% de las señales. 14 inmuebles de Pamplona a subasta pública los pone a la venta a DIF. Se trata de 14 pisos ubicados en el barrio de Bustinchuri. En toda España, el administrador de infraestructuras ferroviarias va a poner en venta a 373 inmuebles. En Navarra Televisión nos vamos de compras. Esta noche a las 9 y media estrenamos este nuevo espacio dedicado al pequeño comercio. Conoceremos locales con solera y especializados. Todo para impulsar uno de los sectores más afectados por la crisis. Y en deportes, os hace una visita esta noche el Vicente Calderón. Los rojillos buscan más que un buen resultado, buscan ofrecer una grata imagen que refuerce sensaciones tras la victoria del pasado viernes frente al Elche. La plantilla no descarta dar la sorpresa ante un Atlético de Madrid que no se ha dejado ningún punto hasta el momento. La presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, insta al Partido Socialista de Navarra a reflexionar para no llegar a un proyecto multipartito. Asegura que este tipo de iniciativas no son constructivas y supondrían acabar con los activos de bienestar y economía navarros. Pocos frentes ha dejado abiertos Barcina en este desayuno en el inicio de un curso político que vaticina complicado. Por eso ha lanzado un mensaje directo a los socialistas navarros. Les pide que reflexionen para no dirigirse a un proyecto multipartito. Ojalá el Partido Socialista, que ha cambiado de idea en los últimos tiempos en varias ocasiones, siga reflexionando y no vaya a un proyecto multipartito donde de verdad Navarra pierda grandes de los activos que tiene. De hecho, les pide que no se dejen arrastrar por una corriente nacionalista, que sigan en el lado de quienes defienden la Constitución para que Bildu no sea quien tenga la batuta. Ojalá no se dejen arrastrar por esos que buscan el cuanto peor mejor de Navarra. Le preocupa a Barcina la postura que pueda adoptar el Partido Socialista y también las leyes que aprueba el Parlamento Navarro y que después son recurridas por el Gobierno Central. El Parlamento de Navarra está aprobando leyes inconstitucionales a sabiendas. A mí eso sí que me parece que ha sido un paso del último año y que está en esta línea el Parlamento que me parece preocupante y que espero y deseo que todos los grupos parlamentarios se reflexione al respecto. Defensa de las competencias navarras y defensa también del fuero cuestionado en las últimas semanas a nivel nacional. Que nosotros somos solidarios. No aportamos por nuestra población, que es el 1,3% de la española, sino aportamos por nuestra aportación al Producto Interior Bruto, que es el 1,6%. La presidenta también se ha referido a la decisión de Condus de seguir adelante con la causa sobre Caja Navarra. Barcina ha insistido en que el caso está cerrado tras remarcar que la asociación es una organización política que utiliza los tribunales para un objetivo político. Repaso de la presidenta a la actualidad política que tenía lugar en este foro, el Club Navarra Puerta de Europa, un desayuno informativo al que han acudido las principales autoridades judiciales, políticas y sociales. Hemos visto a varios consejeros del Gobierno, al presidente del Parlamento, la delegada del Gobierno Navarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente de los empresarios de la comunidad. Y la presidenta no solo ha hablado de economía y alianzas políticas, Barcina considera un error oponerse a prospecciones sobre nuevas fuentes de energía. Ha indicado que algunas estimaciones calculan las reservas de gas no convencional en Navarra en 50.000 millones de metros cúbicos, lo que aseguraría el abastecimiento para más de 50 años y podría alcanzar un valor de 15.000 millones de euros. Realmente estamos en condiciones de negarnos a que tan siquiera se estudie la posibilidad de comprobar esas cifras y de explorar esta riqueza natural si se confirma su existencia. Creo que cometeremos un error gravísimo si, por ejemplo, nos oponemos sistemáticamente a realizar tan siquiera prospecciones sobre yacimientos minerales o nuevas fuentes de energía. Y en materia de transportes, la presidenta anuncia que en próximas fechas el gobierno se reunirá con responsables de Iberia para buscar nuevas ofertas en el aeropuerto de Noain, que ha visto reducido de manera importante el número de viajeros. Actualmente operan desde Noain en vuelos regulares de Iberia a Madrid y de Vueling a Barcelona. Tomar medidas para incrementar vuelos, pues vamos a tener a responsables de Iberia que van a estar también en nuestra comunidad en los próximos meses porque pensamos que es necesaria esa conectividad con el aeropuerto, incrementar vuelos o incluso explorar otras nuevas vías de transporte conectado con diferentes aeropuertos u otros medios de transporte como el tren para que de verdad Pamplona esté más comunicada. Y además el gobierno de Navarra defiende la legalidad y la vigencia de la declaración de impacto ambiental para la construcción del tramo Pamplona-Castejón del tren de alta velocidad, a pesar de que exista una sentencia contraria y aseguran, las obras de momento van a continuar con normalidad. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la declaración de impacto ambiental del tren de alta velocidad en el tramo Pamplona-Castejón está caducado. El Estado ha recurrido esta sentencia y el gobierno de Navarra, en sintonía con este recurso, considera que mientras la sentencia no sea firme, pueden continuar las obras. En este momento no tiene consecuencia para el proyecto del tramo Castejón-Pamplona, ya que al no ser firme no es aplicable. Por lo tanto, se pueden seguir desarrollando las obras con normalidad, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva. La mayoría de grupos de la oposición consideran que el gobierno debería paralizar las obras atendiendo a la sentencia. Es que es insólito, y desde luego nuestro grupo le pide la dimisión, si no paraliza las obras en cumplimiento de esta ley por pura prudencia. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia, puede que tengamos daños irreversibles. Lo lógico, lo sensato, lo razonable en esa sociedad moderna que tanto pregonamos, es que el gobierno se inclinara por la protección ambiental. El Ejecutivo insiste en que incluso aunque el Supremo ratificara la sentencia, bastaría con volver a tramitar el proyecto, ya que se debe a un defecto de forma. Confundir que por una formalidad, aparente formalidad, que yo estoy convencido que no se va a confirmar en el Supremo, de ahí saltar a que estamos hablando de un atentado ambiental, ¿qué vamos a hacer para restaurar el medio ambiente dañado? Como si se fuera a paralizar, oiga señores, es que los planes cuando por una formalidad se tumban, se retramitan. La sentencia ha sido recurrida y ahora deberá pronunciarse el Tribunal Supremo. Pues el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha puesto a la venta mediante subasta pública 14 inmuebles aquí en Pamplona, en el barrio de Bustinchuri, exactamente en el número 12 del Paseo Santa Lucía. Son parte de 231 lotes, en total en toda España 373 inmuebles. Adif los pone a subasta dentro de su plan de racionalización de activos para mejorar la gestión, generar ingresos y reducir costes. Con estas actuaciones, que se están desarrollando poco a poco, de forma progresiva, Adif tiene previsto poner a la venta hasta finales de año cerca de 1.500 inmuebles en toda España. Y hablamos ahora de favorecia, porque mientras que los sindicatos, el AILAP han decidido continuar con la huelga indefinida y solicitan que se readmita a los 11 trabajadores despedidos, la empresa y las secciones sindicales de Confederación de Cuadros y UGT han alcanzado un preacuerdo con el compromiso de mantener el empleo actual de la planta. Para ello, se asignarían a la misma los negocios sustitutos del Volkswagen Polo hasta 2015, que en la actualidad están perdidos con las inversiones necesarias. Según UGT, con la firma de este preacuerdo, conseguirían paralizar, por el momento, 10 despidos pendientes. Si no conseguimos el plan industrial para responder al problema estructural de la planta que garantice el futuro de la PQ26, se estará asestando un golpe devastador al futuro industrial y social de esta importante empresa. El motivo principal de por qué todos los trabajadores estamos en huelga es porque pedimos la readmisión inmediata de los compañeros y compañeras despedidas, pedimos que haya un compromiso de la empresa de no deslocalización, que cesen los chantajes, las amenazas de despido y que nos sentemos a negociar una plataforma en unas condiciones reales de negociación. Entre tanto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que España ha salido de la recesión, pero no de la crisis, así se lo ha dicho al menos al Wall Street Journal. El diario de Estados Unidos ha entrevistado al jefe del Ejecutivo. España ha salido de la recesión, pero no de la crisis. La tarea ahora es lograr una recuperación vigorosa que nos permita crear puestos de trabajo. Son declaraciones de Mariano Rajoy al diario The Wall Street Journal que se publican hoy cuando el presidente del gobierno viaja a Nueva York para participar en la cumbre de Naciones Unidas y justo después de la victoria de Angela Merkel en las elecciones alemanas. En la entrevista concedida en la Moncloa, Rajoy se muestra razonablemente satisfecho por los pasos dados por la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica. Las cosas van por buen camino, asegura. El presidente augura un crecimiento de la economía entre el 0,5 y el 1% el año que viene y agrega que las mejoras ocurrirán poco a poco, pero no desvela cuando descenderá la tasa de paro, actualmente en el 26% de la población activa. Rajoy considera que no es necesario ampliar el rescate bancario. Pasa de puntillas por el caso Bárcenas y asegura que no tiene ninguna intención de retirarse, pero que su partido decidirá. Esta mañana los sindicatos que participan en la Mesa Sectorial de Salud han acudido al Parlamento para celebrar una sesión de trabajo e informar sobre las medidas que está adoptando el Departamento de Salud en atención primaria. Los sindicatos han criticado las medidas de recorte que a su juicio está llevando a cabo el Departamento y han sido muy críticos con la movilidad de personal en centros de atención primaria. Sobre todo va a suponer más sobrecarga asistencial en unos trabajadores que ya estén de por sí muy sobrecargados y encima va a haber una demanda que no se va a poder solucionar en el día, cosa que choca contra el plan de mejora tan auspiciado por la Dirección de Atención Primaria y por esta consejería. El Estatuto de Función Pública que determina que cualquier cambio de condición laboral tiene que ser negociado o cuando menos expuesta en una mesa sectorial y con política de hechos consumados aplican esos recortes en esos tres centros más urbanos y en el pueblo de Burlada. Y hoy el Parlamento ha pedido al Gobierno de Navarra que incluya en la cartera de servicios sanitarios los programas de fertilidad para mujeres solteras y lesbianas que garanticen así su derecho a ser madres. Así lo han pedido todos los grupos excepto UPN y Partido Popular. Una resolución impulsada por el Partido Socialista que ha argumentado que excluir a estas mujeres de estos tratamientos supone una vulneración de derechos fundamentales. La crisis dispara el número de personas que necesitan de subsidios. En Navarra 7.921 percibieron la renta de inclusión social en 2012 frente a 3.162 en 2008 cuando comenzó la crisis. El Gobierno Foral destaca que uno de cada 88 navarros recibe esta prestación mientras que en España solo la recibe uno de cada 132. Estas rentas y la solidaridad son el sustento de muchas familias. Solidaridad como la del comedor de Cáritas. El servicio entró en funcionamiento hace un año y han servido casi 7.000 comidas en el comedor y casi 9.000 para llevar en el caso de familias con hijos. Al menos 23 familias navarras son atendidas en este comedor. Dos de cada tres personas que acuden a él son varones. La media edad es de 39 años y el 38% son de origen africano mientras que casi un 30% son españoles. Es uno de los negocios más rentables y según los últimos datos el 80% de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de la trata. Un perfil que ha ido cambiando con la crisis. Ciudadanas del Este, sudamericanas, africanas y muy pocas españolas. Procedencias diversas y algo en común. El 80% de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de la trata. Mafias sexuales que cada vez extorsionan con más violencia. Este vídeo lo encontró la policía en el registro de uno de los miembros de la banda de este hombre, el mayor proxeneta de Europa. Este tatuaje lo llevaba una nigeriana en su muñeca. El código de barras indica quién es su dueño y el dinero que le debe. Deuda que pagan muy poco a poco, porque con la crisis los precios han caído. ¿Cuánto? 20. Eso les obliga a jornadas de trabajo extenuantes. ¿Paso mal por qué? Porque tengo que aguantar sol, lluvia, frío. Y sobre todo el control de los proxenetas. La forma más efectiva para combatir a las mafias, las denuncias. Cada vez las personas son más conscientes de la vulneración de derechos que este tipo de situaciones tienen y colaboran más. El negocio de la prostitución, según los expertos, es de los más rentables, mucho más que las armas o las drogas. Policía Foral vigila durante toda esta semana las carreteras navarras en una campaña específica para detectar infracciones en la conducción. Estas, sumadas a la velocidad, aumentan el riesgo de accidente y su gravedad. Ojo, porque muchos de estos controles se realizan en coches camuflados. Acompañamos a una patrulla de policía foral en su labor de vigilancia en este coche camuflado. Aseguran que de esta manera y en marcha por las carreteras, es como mejor se caza infragante a los infractores. En la móvil vamos circulando por la carretera y entonces vamos a lo que nos encontramos. Es más fácil porque la gente normalmente piensa que estamos parados en un punto esperando. De esta manera digamos que somos nosotros los que, entre comillas, buscamos. Nos busca ser diso serio, que la gente se dé cuenta que estamos ahí, que estamos para que no cometan esas infracciones, que les estamos vigilando y sobre todo por su propia seguridad. No se dan cuenta que gran cantidad de accidentes son por distracciones. Se trata de una campaña que comenzó ayer y durará una semana para evitar distracciones en la conducción. Un motivo de distracción muy importante, el teléfono móvil, incluso en manos libres, hay estudios que dicen que después de un minuto y medio conduciendo, el conductor deja de percibir el 40% de las señales. Además de usar dispositivos como el móvil o navegadores, multado con 200 euros y tres puntos, otras distracciones pueden ser las mascotas, los niños o incluso manejar papeles mientras se conduce, como ha sido el caso de este camionero al que han denunciado con 80 euros de multa. Sin embargo, su trabajo no siempre es fácil. Hay ocasiones en las que puedes llegar a ver la infracción, pero no lo puedes detener el vehículo. Por ejemplo, si ahora tendríamos un vehículo enfrente con un móvil, sería muy difícil el dar la vuelta. Policía Foral realiza estos controles en movimiento con coche camuflado, pero también en parado, con patrullas fácilmente identificables. Los conductores están de acuerdo con estas campañas disuasorias. De esto voy preparado, llevo manos libres, mi trabajo está en el coche. ¿Tienes un perro, lo llevas bien atado? Sí, lo tengo ahí detrás, sí. Siempre cuidas de que no te distraiga. Eso es. Esta campaña, enmarcada en la Estrategia Navarra de Seguridad Vial, se suma a otras anteriores de cinturones y sistemas de retención infantil, en las que denunciaron al 0,22% de los 88.000 vehículos controlados. Este que escuchan es un concierto protesta. Es el de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que rechaza así los recortes y la subida del IVA cultural. Esto es en Pamplona, en la plaza del ayuntamiento, pero lo mismo hicieron simultáneamente en otras ciudades más de un millar de músicos por todo el país. Uno de los ámbitos más afectados por la crisis es el pequeño comercio, un sector que en Navarra emplea a 34.000 personas y que supone el 8% del PIB de nuestra comunidad. A partir de esta noche, cada semana, visitaremos algunos de los 7.350 establecimientos que hay en Navarra. Hoy estrenamos De Compras, un espacio con el que queremos impulsar el pequeño comercio los martes a las 9 y media de la noche. En Navarra Televisión nos vamos De Compras. A partir de hoy, todos los martes a las 9 y media de la noche, les acercamos hasta sus casas la realidad del pequeño comercio. Cada semana visitaremos locales llenos de historia que destacan por su originalidad o tiendas que buscan en la especialización su éxito comercial. En De Compras, cada semana visitaremos negocios que se han ido heredando de generación en generación y que tras sus puertas esconden parte de la historia del pequeño comercio en Navarra. Pero no solo visitaremos esas tiendas de siempre, también podremos conocer algunos otros comercios originales o con propuestas diferentes. El objetivo, fortalecer la imagen del sector y hacer frente a la delicada situación que atraviesa actualmente. Con este nuevo programa queremos demostrar que el comercio de cercanía ofrece un servicio profesional, un trato personalizado y cercano y que puede combinar, además, modernidad y tradición. Y todo eso lo descubriremos en nuestro primer programa a través de esta droguería, una de las de más solera de Pamplona. Y estás en una de las droguerías más antiguas de Pamplona. Acompáñenos también a recorrer el mercado municipal más antiguo de Pamplona, el de Santo Domingo. La última vez que se construyó fue en 1876. Y a conocer de la mano del propio consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales cuál es el momento que atraviesa el sector. Todos los martes por la noche, véngase de Compras con nosotros. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Victoria para el equipo Caja Rural! Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna juega esta noche en el Vicente Calderón. Los rojillos tienen la difícil misión de arañar algún punto a un rival que cuenta todos sus partidos de liga por victorias. Dos equipos en dinámicas opuestas se citan esta noche en el Vicente Calderón. A pesar de la victoria en la última jornada de liga, el vestuario de Osasuna es consciente de la superioridad de un intratable conjunto rojiblanco único capaz de aguantar el tirón del FC Barcelona. Tenemos que ir al Vicente Calderón a por lo que sea. Si se puede ganar, pues mejor que mejor. Y si se ha sacado un punto, pues ya veremos después del partido si ha sido bueno, ha sido malo. Ya veremos, a por todas hay que ir. Vamos sin nada que perder, con todo que ganar y con toda ilusión del mundo. La plantilla no descarta dar la sorpresa. Si bien siendo realistas, abogan por reforzar su imagen, cuajando una buena actuación cara al choque del próximo domingo en el que reciben al Levante. Hay manera de perder. Si perdemos, pero damos todo, yo creo que siempre el mister estará contento, porque al final pierdes. Pero no iremos a perder, iremos a ganar el partido. Y luego ya dirá lo que pasa ahí dentro. Pero sí, dar una buena imagen siempre está bien. Técnico pamplonés Javi Gracia aseguró en la previa que su equipo no puede permitirse un solo despiste. Un partido frente a un equipo que sabemos que nos va a atacar mucho, que defiende muy bien, que sale a la contra muy bien, que tiene buen balón parado y que tenemos que hacer un partido muy intenso y competir a su nivel si queremos conseguir algo. Gracia podría sacar un tribote para reforzar el centro del campo, pues la baja de Torres obliga a realizar al menos un cambio. Simeone, por su parte, hará más rotaciones. Raúl García podría repetir en un once en el que reaparecerá Juanfran. Anoche en el programa deportivo de esta casa en tiempo de descuento conocimos al piragüista Fermín Pérez. Este navarro viaja por todo el mundo en busca de las mejores corrientes para dar rienda suelta a su oficina. Recorrer medio mundo gracias a tu pasión está al alcance de muy pocos. Esto es lo que ha logrado el agoizco Fermín Pérez, quien ha visitado parte de los parajes más espectaculares gracias a su pasión por el piragüismo. Mi primer viaje fue a Brasil y he estado también haciendo kayak de mare en Groenlandia, he estado también en toda la zona de Asia, México, un poco por todo Colorado, Ecuador también, Perú. Experiencias inolvidables como la vivida en Nepal, en donde ha estado hasta en cuatro ocasiones, o Laos, con unas gargantas de agua de hasta 26 metros. Busco un poco las mejores condiciones, ¿no? Como un esquiador que se va a Pirineos, pero si puede ir a Alpes, pues prefiero ir a Alpes. Y si puede irse a Alaska, pues mejor. Entonces un poco, pues voy y busco eso. Y de su pasión, Fermín ha hecho su trabajo con una modesta empresa para introducir a todos los interesados al piragüismo en este mundo y conocer los bellos parajes de Navarra y Aragón. Por ejemplo, la Foz de Lumbier es un lugar que tiene unas corrientes sencillas, pero que ya empiezas a entender. Entonces, bueno, tiene sus olitas y si por lo que sea vuelca, si tienes que recuperar el material, pues no se te va a ir a... Ahí está el remanso después del Puente del Diablo, entonces, bueno, ahí puedes recuperar el material, tiene un acceso por carretera que a una mala te puede salir. Y ya si estás un poquitín más avanzado, la Foz de Arbayún, el río Salazar, también cerca de Lumbier, es un sitio muy bueno también. Su próximo reto está a la vuelta de la esquina. Fermín viajará con su piragua hasta Chile y además proyecta en Navarra un campo de slalom en su localidad natal, en Ahoiz. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. ¡Victoria para el equipo Caja Rural! El mundo volverá a mirar a Tudela a partir del lunes y es que durante toda la semana que viene se va a celebrar la cuarta edición de Avant Garde y podremos ir trabajando en sus calles a renombrados artistas internacionales del arte urbano pintando en rincones olvidados de la ciudad y además en esta edición con artistas que vienen por primera vez hasta la capital, Ribera. No se lo pierdan la semana que viene. Con este arte urbano nos despedimos. Hasta mañana. ¿Tú qué te crees que eres? No, 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 ¿qué vas a con eso? Todo está mal, menos tú. Todo es una mierda, menos tú. Todo se equivoca, menos tú. Pero tú, ¿qué te crees que eres? Estás escuchando aprieta el gatillo Paga sin nada el bolsillo Es momento de vivir como chiquillo Paga sin nada el bolsillo